Tuvo que salir a trabajar fuera por mejorar, ¿verdad? Estaba trabajando pues muchas horas en el día, entonces ellos venían del camino de New Jersey para Indiana y se les acabó la gasolina. Y como estaba nevando y no había nada cerca por ahí donde pararse para quitarse el frío, pidieron auxilio a la policía y la policía en lugar de auxiliarlos, los agarraron para migración. El suceso que ocurrió el 3 de marzo, dice esta madre de tres, que causa temor entre sus pequeños. Mi hija me dice que si en cualquier momento me pueden mandar a migración a mí también. Pero les dice que las cosas pasan por algo y tiene fe de que su esposo se quedará con ellos en el país, a dos días de estar encerrado fue que se comunicó con los suyos. Solo llorando me dice que lo detuvieron. Y pues yo nada más le dije que todo va a estar bien. Hablamos con la abogada del caso y ella nos dice que Solís podrá salir pagando una fianza y salir en unos días. El este de Ohio la vista se haría de manera telefónica y luego que él salga bajo fianza, entonces nosotros trasladamos el caso de Ohio a Houston, que es donde él reside, es la corte que le toca, y luego podemos continuar el caso mientras él está aquí en Houston. Según un estudio de Pew a nivel nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, realizó un total de 143.470 arrestos en el año fiscal 2017, un aumento del 30% en relación con el año pasado. En el gobierno de Obama había unas prioridades establecidas donde solo se estaban arrestando a personas que eran criminales o que tenían delitos, ya sean felonías o delitos menos graves, pero que fueran significativos como DWIs o violencia doméstica. Ahora este gobierno quitó las prioridades y toda persona que esté aquí indocumentada, que no sea residente o ciudadano, que no estén con una visa vigente en ese momento, pues van a ser puestos en proceso de deportación. La esposa del arrestado dice que vino a los Estados Unidos para huir de la violencia de su país, México. Nada más vinimos a trabajar, a sacar a nuestra familia adelante. Nosotros no pedimos estampillas, no pedimos ningún tipo de ayuda. Mundo Hispánico se contactó con la vocera de ICE, pero al momento de esta publicación no obtuvimos respuesta alguna. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico. Mundo Hispánico. Mundo Hispánico. Mundo Hispánico. Mundo Hispánico. Mundo Hispánico.